En este caso para hablar de la postura de la UCR, porque quiere que Evo Morales se vaya del país. Esto ya lo quiere como, de alguna forma, instrumentar la UCR por vía Congreso Nacional. Para hablar del tema, estamos en comunicación con Miguel Ponce. Él es convencional de la UCR, convencional nacional. ¿Qué tal, Miguel? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Miguel? Qué alegría escuchando a los UCR. Bueno, una alegría. ¡Feliz año, Miguel! Igualmente, igualmente. Esperemos que sea mejor que el pasado, ¿no? Sí, ¿no? Esa esperanza. Sí, quizá uno puede pensar, y no hace falta mucho para que sea mejor. Pero sí, puede pasar, en este país puede faltar mucho. No lo sabemos. Fernanda, sobre todo, si tenemos en cuenta cómo empezó de manera internacional el año, ¿no es cierto? Sí. La complicación de todo el frente externo hace pensar que el peor escenario que Alberto podría haber imaginado para empezar el año es el que se está dando, ¿no? Pero, fíjate, todos los días tenemos una noticia preocupante en relación a nuestro fronte externo argentino. El día de hoy nos enteramos que Estados Unidos resuelve quitarnos el apoyo ahí en la OCDE para dárselo a Bolsonaro, es decir, dárselo a Brasil. De hecho, que no nos sorprende, pero quiero decir que la complejidad de situaciones, todo el cuadro externo, tiende a que justamente en el año y en los meses como estos en que necesitamos, yo diría, cierta previsibilidad para poder cerrar la negociación tanto con los acreedores externos que están bajo legislación nacional como los que están bajo legislación internacional y fundamentalmente con el Fondo Monetario, bueno, en ese marco el proceso de incertidumbre y de complejidad es cada vez mayor, ¿no es cierto? Y obviamente la región también genera situaciones como para que la miremos con mucho cuidado, en particular por esta situación en la que queda nuestro país y su gobierno, ¿no es cierto?, frente a un MERCOSUR que de una u otra manera se ha ido, yo diría, para no ideologizar, porque yo soy de los que plantean que hay que desideologizar las relaciones internacionales para no perjudicar más las relaciones comerciales, que ya de por sí bien tienen dificultades, ¿no es cierto? Entonces, pero sin embargo, este 3 a 1 en contra del camino de MERCOSUR hace que miremos que esta complejidad no viene a ayudar el inicio, ¿no es cierto?, que es tal cual, este, necesitaría un comienzo de gobierno como el que seguramente había imaginado Alberto Pondato, ¿no? Vos decís que Alberto imaginaba por ahí algo más, más, este, armónico, algo prometedor. Simplemente hasta octubre, noviembre del año pasado, el cuadro era difícil, pero no, no teníamos el ataque en Medio Oriente, no había las definiciones que habían ocurrido, ¿no es cierto?, por parte de Brasil, Bolsonaro todavía no había dejado, no había dado la orden de que se no deje de comprar las 750.000 candelabas de trigo, no se había alineado de manera, yo diría, muy dificultosa para que se pueda acompañar en la región, ¿no es cierto?, este alineamiento felicitando el atentado y el asesinato del jefe iraní ahí en Irak, ¿no es cierto?, es decir, todas estas situaciones van generando complejidad, pero mirado en términos macro y económicos, cuando hay incertidumbre, comienza a darse lo que se llama la búsqueda de la calidad por parte de los inversores, y se fugan, lógicamente, de los emergentes, buscando, básicamente, favorecer sus inversiones con, digamos, posiciones menos rentables, pero más seguras, déjase fondos de tesoro de los Estados Unidos. Siempre los emergentes se ven perjudicados en situaciones como esa, y nosotros solemos ser, dentro de los emergentes, a veces los más vulnerables, como en los últimos años, ¿no? Sí. Miguel, bueno, uno de los temas, lo decíamos, ¿no?, es esta postura de la UCR, queriendo que Evo, digamos, no esté en el país, que se vaya del país, este, bueno, y queremos saber tu opinión al respecto. Bueno, la opinión, por suerte, ha salido públicamente muy difundida en todos los diarios del día de hoy, y todos los medios han reflejado que desde ayer hay una reacción, yo diría, primero rápida, y segundo, de una tremenda representatividad a nivel nacional, a nivel de que yo no tengo la menor duda en afirmar que el sentimiento mayoritario, abrumadoramente mayoritario, del radicalismo se ha expresado en contra y en repudio de la posición que Cornejo adoptaba, este, de manera oficial o en nombre de la Unión Cívica Radical a título oficial. Me parece que, digo, Changi Cáceres, Ricardo Alfonsín, Federico Esperani, Jorge Sapia como presidente de una convención, ¿quién más?, este, Juan Manuel Cacela, yo, Menú, Chito, Roma, Sima de Villa, de Serra de Córdoba también, Carlos de Serra. Podemos nombrar Facendini de Santa Fe, el ex suixa gobernador. Te puedo dar nombres a lo ancho y a lo largo del país, que tienen mucha representatividad partidaria, no sólo en términos históricos y de prestigio, sino además en términos de representatividad, hoy está diciéndole a Cornejo que me parece que ha dado un paso que atenta contra toda la historia del radicalismo en relación a estas dos instituciones, tanto la del asilo como la del refugiado político. Yo hacía la siguiente pregunta ayer por televisión. ¿Qué hubiera ocurrido si cuando Hipólito Solágui y Goyen estaban en Francia en el exilio, no hubieran pedido que se callara en términos de sus denuncias a la dictadura militar argentina? No sólo no se cayó, sino que además de expresar sus posiciones, organizamos hoy, hoy viene de la Oficina Internacional de Exiliados Radicales de Argentina a nivel internacional, con gente como Adolfo Gass en Venezuela, como Picazo en México, como Eduardo Sair en Estados Unidos, como los amigos que estuvieran en España, algunos de los cuales permanecen allá. Es decir, toda la gente que se había tenido que exiliar de la Unión Cívica Radical trabajando contra la dictadura militar, de hecho, a través de un diario El Repúblico, que al menos va a conocer la primera foto publicada a nivel mundial de La Perla en tiempos de... estaba Carlos Dependentes ahí en Córdoba, un campo de concentración. Todas estas cosas hacen que además, cuando lo miramos de lo que ocurrió en nuestro territorio, de la solidaridad que el radicalismo tuvo en relación a regímenes totalitarios de América Latina en las décadas pasadas, yo era presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería de Alía Recta de la Universidad de Buenos Aires, y recibimos una cantidad de refugiados políticos estudiantes de Ingeniería de Chile cuando el golpe de Pinochet, desde nuestro centro de estudiantes los ayudábamos, no sólo a que otros compañeros pudieran salir colamestinamente desde Chile y refugiados en la Argentina, sino que además mandábamos desde nuestro centro de estudiantes y los ayudábamos a los chilenos a que pudieran manifestar públicamente y hacer conocer dentro de Chile las opiniones de repudio al golpe militar y lo que estaba ocurriendo. Ferreira Junate, el uruguayo que desde Argentina vino a hacer actos contra lo que era en aquel momento la dictadura que estaba en Uruguay, y que podría haber cientos de casos. Por lo tanto, esto va absolutamente en contra de la historia de la Unión Cívica Radical y me parece que simplemente es un paso más en el proceso de seguidismo a la ideología del Perú que las construcciones partidarias han ido teniendo desde Guadalupe Chúa, la fecha de Guadalupe Chúa, que es la famosa convención donde se resolvió la alianza con el Pro, y hasta ese momento era un partido regional y que gracias a la estructura de la Unión Cívica Radical llevó al gobierno de la manera en que todos lo conocen. ¿Y cuál será el futuro del radicalismo? ¿Cree que va a seguir dentro de esta alianza Cambiemos? Bueno, no, nosotros vamos por terminados desde hace rato esa alianza. Yo lo dije públicamente en un discurso muy difundido en la convención de Parque Norte donde, usando una frase que usan los chicos, simplemente repetí lo que venía diciendo hace años. Cambiemos a fue, decía. Hoy por hoy, ¿qué tenemos que hacer nosotros con un partido como el pro presidido por Patricia Bullrich que plantea políticas punitivas absolutamente antagónicas a nuestra idea de defensa de derechos humanos, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que ver con la bolsonarización de la política que ejercen y llevan como tienen como abanderado y lo han tenido durante el final de la campaña? Ella y Cheto, que cotidianamente nos marca la cancha en posiciones que van siendo cada vez más incompatibles con el pensamiento histórico de la Unión Cívica Radical. Nosotros somos un partido progresista, un partido que ha hecho de la defensa de los derechos humanos por un lado y la causa de los desconseguidos por otro, un eje del cual no nos podemos desviar. Buscamos la libertad, pero buscamos la justicia social y buscamos claramente terminar con las diferencias y una guiñeta que muchos de los que han estado en la conducción partidaria o superfluados, ¿no es cierto?, desde perspectivas exclusivamente personales y que nosotros entendemos que esa guiñeta no solo no nos ha servido para resolver ninguno de los problemas estructurales que tiene Argentina, sino ni siquiera empezar a enfrentarnos. Y obviamente estamos mirando con mucho optimismo esto que acaba de ratificar ratificar simplemente en el último reportaje el presidente de la nación que es algo que yo vengo reclamando desde que fue elegido más que antes de que asumiera el 10 de diciembre del 2015 que yo reclamara la necesidad de un consejo político, económico y social por ley que acaba de decir hace 48 horas al presidente Alberto Fernández de que esto va a ser enviado a sesiones extraordinarias ahora en el Parlamento de manera tal de que un consejo de esta naturaleza que tiene como origen tres proyectos legislativos que estaban durmiendo en el Congreso uno de el ex senador Mario Lozada, presidente de la Unión Cívica Radical ya fallecido otro del propio Federico Estorani y un tercero de un socialista, un colega mío, un ingeniero Justiniani de Santa Fe. En base a estos tres proyectos se va a plantear por ley la estructuración de este consejo político y económico y social que como habrán escuchado ustedes se lo ofrecería a la presidenta y a Roberto Lavalle. Claro. Bueno, entonces probablemente esa grieta, ¿cómo ves Miguel que se va a saldar en algún momento este radicalismo un poco partido, dividido, porque parece que se los ve como bastante alejados unos de otros, si bien es un partido que siempre hace alarde de las internas, que uno piensa siempre que cuando hay internas en el radicalismo porque hay internas de internas de internas, es como tradición, pero bueno, ¿cómo lo ves? Nosotros marchamos claramente a que todo esto que se ha expresado ayer, que ustedes, muchos se sorprendieron de que aparecieran las sumatorias de tantos nombres indignados y que a lo largo y ancho del país se vaya expresando este disconformismo, ¿no es cierto?, este hartazgo que hay en relación a lo que ha sido el accionar de la nomenclación de partidaria, esto va a tener una expresión orgánica, lógicamente, para prepararnos para pelear por el poder partidario y seguramente allá en Villa Gesell, hacia marzo, abril, vamos a estar constituyéndonos todo el radicalismo auténtico en una expresión que seguramente va a ser el primer movimiento a nivel nacional que surge desde las épocas de renovación y cambia la fecha, cuando yo entré al radicalismo, en el radicalismo había movimientos de líneas nacionales diversas que a nadie le generaban conflictos, sino todo lo contrario, era una muestra de vitalidad, era un partido que tenía un piso de 35-40% en aquel tiempo, y Raúl Argonzín pudo llegar precisamente porque interpretó ese sentir, ¿no es cierto?, de convocar a los peronistas de Perón y Evita, como decía él, a los socialistas de Juan de Justi y de Palacio, a los demócratas progresistas, etc., 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 y era una manera precisamente de mayoritariamente trabajar, en este caso, con un movimiento como fue Renovación y Cambio, que se planteó no sólo la búsqueda del poder partidario, sino un pie adentro y un pie afuera, trabajando en la sociedad, ganando centros de estudiantes, convocando a los sindicatos, teniendo organizaciones representativas de la juventud, de los trabajadores, de los estudiantes en todos lados, bueno, así, los que nos formamos en Transnamorada, tenemos esa escuela, y esperamos que nos sirva esta experiencia tan nefasta que han sido estos cuatro últimos años, para nunca más volver a quedar pegados a pensamientos de derecha que no tienen nada que ver con nosotros. Vamos a entonces estar atentos a lo que pase en Villagesel, no falta mucho, ¿eh?, así que te agradecemos, este, Miguel, y... Es una primera incidencia con el organismo. ¿Sí? Sí, claro, apareció en algún diario de Villagesel o en alguna página, pero no lo habíamos planteado ya como un hecho, y ahora empezamos a resolver, después del día de ayer, resolver marchar para concluir lo antes posible en una expresión que impida que se den pasos como el que pretendió dar Cornejo ayer. Yo me imagino que en el día de ayer Cornejo ha resuelto, este, como quieren decir algunos chicos, ha buscado correr, correr el eje, y a última hora de la tarde sacó un brulote contra Mauricio Macri, diciendo que Mauricio Macri no va a manejar espacio, no es líder de nadie, y demás, me parece que se está tomando conciencia de la reacción que había originado su definición de la mañana, y yo estoy convencido de que esta iniciativa que se ha planteado está destinada absolutamente al fracaso. Quiero creer que los radicales cuando voten en sus represiones parlamentarias van a tomar en cuenta estos ejemplos que yo traía de, en el caso del radicalismo, de Hipólito Solari y Rigolles y de los tantos exiliados argentinos para tomar una definición acorde y coherente con esa historia, ¿no? Bien, gracias Miguel, un placer como siempre escucharte, ¿eh? No, el placer es mío, y espero que este año tengamos así un vínculo tan ruido como el del año pasado. Sí, 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 la verdad que, bueno, compartimos también algunos grupos ahí en WhatsApp, así que la verdad que está bueno comunicarse con vos y ver tus expresiones, aclaran a veces algunas ideas, y por supuesto, además está decirte que es un placer hablar con vos en radio. Gracias. Y con vos también. Fernando, un gran cariño y un saludo a Pacondo y a todos. Un abrazo grande. Gracias, chao, hasta luego. Ahí estábamos, ¿eh? Con Miguel Ponce, convencional nacional de la UCR, hablando sobre, bueno, esta expresión un poco representada por Cornejo, sobre, digamos, los deja parados como unión cívica radical, pidiendo que se vaya del país Evo Morales, pero que en realidad, dice Miguel,